Señores, Romeo Santos dijo públicamente, yo deseo el remix de darle un botón de Little Shark y es lamentable como el equipo de trabajo de este muchacho no ha aprovechado al máximo esa oportunidad ¿Por qué? Por ejemplo, yo como manejador de Little Shark, lo primero que hago es que prefabrico espacios pagados y ese título así en grande que diga, Romeo Santos, fan número uno de Little Shark o Romeo Santos, desea hacer el remix con un artista que está en ascenso pero es lamentable como estas personas no han aprovechado la oportunidad al máximo y entiendo que están a tiempo Fácilmente Romeo Santos le puso 35 millones de views en la mano a ese muchacho pero no obstante, fácilmente también la oportunidad de internacionalizarse ¿Por qué? Porque te garantiza que lo van a ver en el último lugar del mundo donde se hable español Recuerda, somos rututeo.net, responsable de lo que decimos y no de lo que entiendas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!